Al lado de un paraguas incompleto, coche guagua, instrumento, pedazo de espejo, chulca y vino y pasto seco, hay una flor en el medio, no sé qué flor será, y el patio está lleno, no se puede pasar, de que pese a la flor, en el patio de Dios. Viajo con Dios en silencio, no sé qué puedo conversar, los niños y los muertos, ya saben nadar, de que pese a la flor, en el patio de Dios. ¿Cuál es el nombre en latín de la flor en el patio de Dios? Mi desescalar puedo distinguir. Amén. 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 Amén.